Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Dios te bendiga. Estoy empezando a leer en la Biblia la segunda carta de los Corintios. En el primer capítulo, al principio, hay algo precioso. Nos dice San Pablo, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda consolación. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros con el consuelo que recibimos de él, podamos consolar a los demás. Santa Teresita, cuando está en su última agonía, la única oración que era capaz de decir era ver el crucifijo y decirle, sufro. Acude al consuelo de Dios con tus sufrimientos y recibirás tanto consuelo que vas a poder consolar después a otros con lo que recibas de él. ¿Y cómo se acude al consuelo de Dios? Pues orando. Métete en sus brazos, llórale, cuéntale todo, desahógate con él. Todos quisiéramos tener un líder espiritual a quien contarle nuestras cuitas y problemas para que nos aliviara. Pues tiene a Jesús. Él dijo, yo estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Y no te sientas indigno porque él vino para la gente indigna, para la gente necesitada. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Encuéntrate con él. A la Virgen la llaman Virgen de la Consolación. Esa Virgen te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, que soy tu madre. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.